A ver, vamos a empezar por el Twitter y el rol y la función que ha jugado en la administración de este señor. Javier, bienvenido, muchas gracias. Bueno, buenas noches primero. A ver, Trump revivió Twitter. Lo revivió. Recordemos que antes de las elecciones, antes de que sucediera todo lo de las elecciones de los Estados Unidos, Twitter incluso estaba teniendo problemas en la bolsa. A partir de que Trump empieza a tuitear y empieza a tomar el control de su propia comunicación, que es al final lo que hace, él se conecta con la gente a través de su propia comunicación, empezó a subir Twitter y ahora ya no solo Twitter está siendo importante, sino que Facebook también porque hay claras evidencias de que influyeron en las elecciones de los Estados Unidos. Rafael. Mira, efectivamente es terrible esto que estamos oyendo, pero es un señor que efectivamente se sabe comunicar con su gente, que tiene unas capacidades... Conecta, es eficiente, esto tú dirías en términos comunicacionales, es eficiente. Los tweets que se avientan de repente son fantásticos para su causa, o sea, el ser peleonero, el ser populista, el que la verdad... El denostar a los contrarios. El que no tiene límites realmente es fantástico en sus ataques de Twitter. Si mucho me empujas, lo que mejor ha hecho en su presidencia es poner apodos y los pone en Twitter. Sí, claro. ¿Quién puede olvidar? Line Ted, Little Marco, Little Rocket Man y mi favorito de todos los tiempos, Pocahontas. Sí, claro. Pocahontas, qué vergüenza. Elizabeth Warren. ¿Cómo nos olvidamos que le puso así? Bueno, Twitter sin duda ha crecido mucho con esto, pero en términos de eficiencia y de comunicación digital, ¿ha ganado en términos de imagen política, de prestigio, de reputación? Bueno, es que no se puede hablar de que Trump gane o pierda en términos de prestigio. Trump es Trump y no hay nada que se le pueda comparar. Ahora, ¿qué sí ha sucedido? Lo que ha sucedido es que todos estamos pendientes de lo que Trump está haciendo. No solo las personas, no solo la gente, los países. De hecho, hubo una controversia con México porque dijo, incluso el gobierno mexicano, no le voy a contestar por Twitter a Trump. Entonces, ¿qué está haciendo? Está llevando a su terreno la discusión, al terreno del Twitter. Sí, y además yo creo que es muy importante recalcar que ha usado el Twitter para hacer una cosa extraordinariamente horrorosa. Ha debilitado a los medios de comunicación y la credibilidad. Y los ha golpeado a tal punto de que aunque estén poniendo estas realidades con datos duros y lo enfrentan y les ponen las fotografías, él los desmiente y le creen más a él y lo que dice en Twitter a lo que dirán unos reporteros que se dedicaron años investigando sobre Donald Trump. Entonces, en ese sentido yo te diría ha sido muy efectivo porque lo que le podrían hacer contrapeso y cuestionar a los que somos los medios de comunicación. Estamos en bajo cuestionamiento contigo. Todos estamos en bajo cuestionamiento contigo. ¿Tienes razón Ana María? Perdón, Enrique. No, imagínense una presidencia de Trump sin Twitter. Imposible. No, no es imaginable. Bueno, no tendría este... No es imaginable, de hecho. Imagínense a Richard Nixon, que Richard Nixon hubiera sido un extraordinario tuitero que hubiera existido esta red social entonces y que el Washington Post hubiera quedado demolido en su prestigio y credibilidad con la investigación. Para Trump es una maravilla contar con este medio de comunicación directa donde no hay intermediario y el intermediario en su interés, bien, legítimo, investigado, tamiza. Donald Trump ha tomado este medio de comunicación para ir directamente con la audiencia. Es un fenómeno. Yo sí quería comentar, Ana María, tienes razón que efectivamente, y hablamos ya de la debilitación de los medios de comunicación, los tradicionales. Sin embargo, sí hay que señalar, y es muy loable, qué bárbaro, qué cobertura están haciendo los grandes periodistas estadounidenses. Las ganas que le está poniendo el Washington Post, el New York Times, el propio Wall Street Journal. Es decir, qué reportajes. La tienen cuesta arriba, ¿no, Rafael? Es decir, tienen como que ganarse nuevamente a la audiencia. ¿Qué reportajes, qué profundidad le ponen? Por ejemplo, ¿cómo le han dado seguimiento a todas las declaraciones que Trump hace en relación a los shootings, a los tiroteos? Lo tienen verdaderamente, o sea, muy bien. Hay equipos de investigación, o sea, el periodismo de investigación ha crecido en que Trump está en su auge. Entonces, la verdad, leer la prensa es maravillosa. Estás viendo una precisión increíble, porque ellos saben que su supervivencia depende de ganar a la audiencia. Claro. El pleito es a muerte, ¿eh? No hay concesiones. De acuerdo, pero sí hay que señalar que el New York Times, el Washington Post, todos están en récord de suscripciones en este momento. Todos han incrementado enormemente sus audiencias, tanto digitales como impresas. Pero también Fox News. Vamos a hacer una pausa. Es otro debate, ¿no? O'Reilly se fue. ¿Hasta qué punto? Y acusado de acoso, además, y por un pacto económico ahí. Yo creo que ese capítulo no se ha acabado. Vamos a hacer una pausa. Es otro debate, porque ¿hasta qué punto Fox News es noticias? No, no, bueno. ¿Y hasta qué punto MCNBC es noticia? O es más bien... Activismo, activismo periodístico. Ya salió el periodista verde, a defender los medios tradicionales. Alejandro Moreno, que está aquí con nosotros, hizo parte de su especialidad y profesión una medición muy precisa y reciente sobre la percepción que tenemos los mexicanos de Estados Unidos aquí y allá, y enseguida va a compartir esos datos con nosotros. Mensajes, esto es el efecto Trump a un año de su victoria. La de él, nada más. Volvemos. A todo el continente, pusieron solamente algunos ahí, pero nosotros estamos por debajo del promedio, somos el país que peor opina el presidente americano. Así es, es la opinión más negativa. Tenemos, obviamente, hacia el país como tal, la opinión positiva predomina en el continente. Aquí hay un dato muy curioso. Pero generalmente México ha sido el más favorable de la región hacia Estados Unidos. Este es el primer año en que se invierte todo. Nosotros estamos por debajo, digamos, de la imagen positiva que se tiene acerca de Estados Unidos como país, no de Donald Trump como presidente, que esa es otra medición que tenemos también en el estudio. Bueno, a ver, es clarísimo. Eso es todo, diciendo los violadores y delincuentes, ¿cómo quieres que acabara? O sea, Barack Obama era verdaderamente una dama con México, que bien se puso. Diplomático. Diplomático, cálido, amable. Pero deportaba más que Trump. Pero además estaba muy consciente de la importancia que tenía México. Muy consciente. Los últimos cuatro presidentes, Leonardo, desde Bush 41 hasta Obama 44, fueron amigos y fueron muy cercanas. Y realmente se creyeron en el cuento que México era la relación bilateral más importante para Estados Unidos. Y después de eso, Trump. Entonces, la verdad, las cosas, con Obama, además, todo el mundo, crece, digamos, el cariño a Estados Unidos. Se ve, se ve en la gráfica, ¿no es cierto? Y sin embargo, con Trump, y es que además, después de un presidente, digamos, noble, ético, respetuoso de la mujer, muy padre de sus hijas, en los dos sentidos, en buena onda y en padre, digamos, como era Barack Obama, a este pelafustán que está en la Casa Blanca, la verdad, qué buena encuesta, Alejandro, te felicito, porque ese cruce es maravilloso y claro, estamos en la línea de fuego de Trump. ¿Dónde se levantó esta información, Alex? Compártela al público. En el futuro, se hizo 20 países de América Latina. Estamos hablando de 20 mil entrevistas en meses recientes. Y tiene la particularidad de que ha seguido con las mismas preguntas acerca de la imagen del mandatario en turno del país y de la relación bilateral. Si me permites comentarte, por ejemplo, en el caso de la opinión específica, que aquí hay un cruzamiento de la opinión hacia el país, pero la opinión específica hacia Donald Trump es mucho más negativa en toda la región. En una escala del 0 al 10, dando la opinión, la evaluación acerca del presidente, en todos los países obtiene menos de 5. El país donde más se le castiga con solamente 1.6 de promedio de calificación es México. Repito, 1.6 de calificación. ¿Y cómo darán sus números en Rusia? Habrá que hacer la encuesta... Habrá que ver, ¿verdad? Sí, 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 me gustaría saber. No creo que lo peleemos mucho. Y en todo caso, muchos muy antinorteamericanos deben estar contentos. Dicen, mira, están fregando a los americanos. No, pero a mí lo que me parece interesante es que obviamente el gobierno de México tiene que estar viendo estas encuestas, porque cualquier tipo de negociación, cualquier cosa que se perciba que se esté cediendo ante el presidente Donald Trump, obviamente tiene que tener... ¿El gobierno? ¿Los candidatos, mi querido? No, no, pero espera, espera. No, 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 pero por ende, déjame terminar el comentario, es que ese tipo de acercamiento obviamente se va a reflejar en los candidatos, particularmente el candidato del PRI, ¿no? ¿Cómo se va a reflejar? Es una pregunta que podemos hacernos. Uno puede decir, ¿se está rechazando el modelo que representa a Estados Unidos? No, el modelo que representa a Estados Unidos tenía el 77% de aprobación. Exacto, exacto. El modelo que se está rechazando es el de un autócrata, autoritario, proteccionista, anti-mexicano, anti-migratorio, etc. Entonces, se puede interpretar de las dos maneras. Que un candidato que aquí en México respalde, defienda, promueva lo que fue Estados Unidos hasta antes del triunfo de Donald Trump, muy probablemente tenga un respaldo más grande de la población. Ya me estoy imaginando nombres y apellidos para lo que estás diciendo. Esa es imaginación. Es pura imaginación. Vamos a regresar a Washington, el doctor Lara, ahí con el capítulo que nos falta, que es el migratorio, algo que tocaba hace un momento, Enrique, un presidente que se ha declarado abierta frontalmente en contra de la migración, principalmente la nuestra, la mexicana o la latinoamericana, pero también ahora con el atentado y con el ruso de otras partes del mundo. Doctor, te escuchamos. Otro elemento fundamental ahora que estamos hablando de inmigración, del famoso muro. Recordemos que el muro, además de ser una promesa, es una gran metáfora que conectó con los electores que buscaban protección, que se sentían inseguros y a esa parte importante del electorado que necesitaban cerrarse para tratar de regresar a un pasado que de ninguna manera es posible que regrese. En inmigración, las medidas como el travel ban ha sido rechazado por las cortes, ha sido muy duro con muchas políticas concretas migratorias y está yendo precisamente a lo que ha fortalecido a los Estados Unidos de América, que es este lugar que acepta a las personas que vengan de todo el mundo, que simplemente quieran trabajar, respetar sus leyes, sus instituciones y salir adelante. Está debilitando el mismo concepto y la misma esencia del American Dream. Y a nosotros, concretamente, a los mexicanos que somos la población más importante en presencia de inmigración y de inmigración no documentada en los Estados Unidos, pues está metiendo a los paisanos en una psicosis horrible donde no están a gusto, donde están intranquilos y donde gente buena que trabaja y genera valor para el país y sus familias no está a gusto. Y el famoso muro sigue poniéndonos prototipos de cómo van a ser, pero no sucede nada. Es más, una metáfora de lo que está sucediendo. Y muy lamentable y muy triste que las personas que están beneficiadas con el programa de DACA, esto que protege a los jóvenes que llegaron a los Estados Unidos traídos por sus padres, ellos no cometieron ninguna cuestión fuera de la ley y que había protegido y que les había dado espacio para trabajar tal. Hay una espada de Damocles que en unos cuantos meses puede quedar sin efecto y es otro de los grandes, grandes, grandes debilitamientos que está generando Trump en este país. Bien la metáfora en términos del simbolismo, no es cierto, pero el muro está muy próximo a ser una realidad de concreto, de hormigón o de aluminio. Ahí están los prototipos. Bueno, ya le dieron 1.600 millones de dólares en el Congreso para que por lo menos ponga no sé cuántas millas. El muro va. Ahí están los prototipos y ahí están puestos ya. Ahora va a ir una comisión muy próximamente a analizar cuál es el mejor modelo y se va a gastar los 1.600 millones. Aunque dice, como dice Enrique, a lo mejor nada más pone 20 millas o 50. Pero ya no estamos yendo muy para allá. En el tema de la migración es muy paradójico porque, fíjate, ha hablado mucho, ha criticado mucho, ha violentado mucho a los migrantes mexicanos sobre todo. Sin embargo, las deportaciones están un 27% por abajo en relación a Barack Obama. Es decir... ¿Cómo se explica eso? Hay que decirlo porque no es... Por varias cosas. Parte de la ineficiencia, me parece. Es parte de la ineficiencia. No de buena voluntad. Es parte de la ineficiencia, pero ¿sabes también? Porque ya no hay muchos deportables. Pero lo que sí hay que decir es que la comunidad está sufriendo más porque las deportaciones están siendo del interior y ya la norma que tendrían que ser gente con récord criminal no está haciendo tanto. Entonces, la gente está muy apanicada, sigue apanicada porque la retórica los lastima, pero por otro lado, no está deportando. Entonces, es una cosa como de locos difícil de entender. Ahora bien, ya dijo, ya están contratando a 10 mil agentes más de ICE. Claro, para perseguir migrante. Y viene más fuerte. Entonces, digamos, es una cosa muy rara de no utilización del Estado profundo. Por eso no lo regresa. Pero sí lastima y lastima enormemente y está acabando con el alma americana, que es justamente el melting pot, la aceptación, la tolerancia con el migrante. Sí hay mucho más intolerancia. Yo acabo de dar una conferencia en San Diego y cuando hablé de números de migrante, dije, bueno, lo bueno es que no están viniendo migrantes mexicanos en los últimos ocho años. Se paró una señora, se puso loquita, Jorge, y dice, no es cierto, no es cierto. Y yo, vean, la tuvieron que sacar. Pero una señora elegante, de 70 años. O sea, hay una polarización en este tema. O sea, descorrió el telón del odio de la ciudad. Es decir, sajona. No americana, muy sajona y muy elegante. Muy alineada. Ahora, lo que es fascinante cuando uno de estos encuestas de la popularidad o de la percepción de popularidad de Barack Obama aquí en México es muy interesante porque el presidente de los Estados Unidos que más mexicanos deportó fue Barack Obama. Sí, pero yo matizo porque cuando uno dice esto, la gente allá afuera piensa, ay, es que Barack Obama era un malo. No, no, no. Que odiaba. No, esto obedece a una curva de comportamiento de una ley aprobada en el Congreso que aumenta presupuesto a las fuerzas fronterizas y que se hacen cada vez más oficientes. No porque Obama dijo, deporte, no defiendes. No, no, pero es que sí, lo que él hizo fue literalmente fortalecer la capacidad del Estado. Los chamarillaron los republicanos. Entonces, a ver. El sufrimiento que creó Obama, sí, efectivamente, echó a andar el Estado Bush 43 y ahí venía. Él lo pudo haber parado y lo paró tarde, Lenin. Y su promesa de campaña llegó cuatro años tarde. Ah, bueno, pues. Va a que llega cuatro años tarde. La reforma migratoria. Y no pasó. Entonces, crea esta ley o esta... Perdóname, pero Obama fue terriblemente ineficiente en el tema migratorio. Estoy de acuerdo. Entonces, no lo podemos exculpar. Porque fue promesa de campaña la reforma migratoria y nunca lo intentó con fuerza. Ahora, mi punto es que ahí... Al punto, Ana María, al punto. Me siguen interrumpiendo. Ya no le interrumpas, Lenin. No, pero aquí lo importante es que parte de esta retórica de Donald Trump ante los indocumentados es retórica. La capacidad de poder deportar no se ha reflejado. ¿Por qué? Porque primero los inmigrantes se están protegiendo mejor. Tienen mejor estrategia. Se esconden. Se guardan. Se esconden, se guardan. Las mismas policías locales. Las ciudades están protegiendo. Los santuarios, claro. Los santuarios. Entonces, lo que... En Chile ha habido mucha autorrepatriación. También. Pero en lo que sí se ha beneficiado Donald Trump es que ha creado una discriminación y un odio hacia los inmigrantes mexicanos. Ha activado las diferencias raciales. Y abre las puertas para que personas como los que hablaron en tu conferencia, básicamente se sienten con la libertad de ser absolutamente groseros. La tuvieron que sacar un libro. No sabes qué cosa. Y era una votante de Trump, seguro. Una república. Bueno, en la comida un tipo de repente no se aguantó. Me empezó casi a agredir. También lo tengo que sacar. O sea, y mira que yo, o sea, ahí va, en plan tranquilo. No creas que critico ya a Trump como lo critico. Ya no te atreves a decir nada. No, no, no. Pero es que es la polarización. Y de eso hablamos de muy poco. O sea, el tema es este, la polarización en Estados Unidos. El tema es que no se hablan entre republicanos y demócratas. El tema es que cada día se acrecienta más esta diferencia. Esta diferencia y la verdad es que este... Y eso es algo que da esperanza ver lo que pasó en Virginia. Exacto. Porque pasó lo de Charlottesville, ¿no? Que... Tragedia. Bueno, en ese estado tocó. Claro. En esta elección... El combate de redes contra la NFL y sus insultos a los jugadores afroamericanos. En esta elección, por primera vez, llegaron a la Cámara de Diputados Estatal, llamémosle así, así no se llama, pero así le decimos, dos mujeres hispanas. Nunca habían elegido una hispanas. Sí. En Virginia. Otra transexual, ganándole... Es la primera transexual. Pero el otro candidato era el autor de la ley de los baños. Sí, el homofóbico. Sí. Absoluto homofóbico, sí. Suerte que Trump estaba en China, porque si no a la pobre asambleísta, esa concejal, creo que es, se le hubiera ido a la yugular, ¿no es cierto? No, mira, se le fue a la yugular... Es que eso es... Te digo, Trump es radioactivo. No, se le fue a la yugular al candidato... No, bueno, pero al candidato republicano, el que perdió, saca un tuit y dice... Ah, sí, lo desconoció. Lo desconoció completamente. Fue culpa tuya, hermano. ¿Tú crees que los republicanos, candidatos republicanos, no le están poniendo atención a eso? Vamos a tener que ir concluyendo, porque se nos va a mejorar el clima migratorio o se va a exacerbar, se va a radicalizar. Yo creo que se va a exacerbar en la medida que se concreten varias cosas, siempre amortiguado por el interés de la propia economía norteamericana. Si los empleadores no emplearan indocumentados, ya no habría indocumentados. Simplemente que algo tienen que vivir y viven de su trabajo. Y le conviene a las empresas norteamericanas tener indocumentados trabajando. En medio de... Indientan a la economía y son un... Claro. Desde luego. Sin embargo, amortiguado por esto, el clima, la sensación, la percepción de amenaza, me parece que va a ir creciendo, sin duda. Jorge. Hubo una innegable intervención masiva de los servicios de inteligencia y de ciberespionaje rusos en la elección de los Estados Unidos de hace exactamente un mes. Eso es innegable. Nosotros somos dos vecinos. Ahí nos viene una elección dentro de un año. Ahí se las dejo. No, pero... Estábamos hablando de inmigración. Oigan. Deja de inmigración. A ver, inmigración rusa. Es que es la paridad. Pero, a ver, yo... Afortunadamente... Afortunadamente... No, bueno, pero... Afortunadamente detonadón. Oye. Trumpiano comentario que... El tema migratorio, hay que voltear a ver las nuevas dinámicas. A ver. Lo que sí está pasando es que el pool de mexicanos que quieren migrar por demografía ya es mucho menor. Ha reducido. Entonces, eso está atenuando las cosas. El tema fuerte lo tenemos realmente en la transmigración centroamericana. En los dos últimos años han sido más los centroamericanos tratando de entrar a Estados Unidos que los mexicanos. Y lo que estamos viendo este año es que también la emigración centroamericana a Estados Unidos se está reduciendo. ¿Qué quiere decir eso? Que se están quedando en México. Es decir, de este corredor de intensa migración centroamérica a México a Estados Unidos, ahora tenemos una nueva dinámica que es los centroamericanos están alargando su estancia. Dicen que se van a ir después. Pero se... Pero en la medida que se quedan más tiempo, tenderán a quedarse más tiempo. Igual que los mexicanos se fueron quedando en Estados Unidos después de que la migración era, digamos, circular, se empezaron a alargar. Eso puede suceder con los centroamericanos. Entonces, estamos viendo dinámicas muy interesantes. Que están cambiando el fenómeno. Migración. Migración. Deja las bombas de Berri para después. Son los migrantes. Los rusos. Los migrantes. No, hay que ver cómo está impactando la forma en que describen a los migrantes y este odio que ha expresado a los migrantes. La activación xenofóbica. ¿Cómo se puede ver esto reflejado en las elecciones del año entrante? Porque sí, aunque está atacando a inmigrantes, sí se siente en... Tenemos una cifra de cuánto participan todavía estas minorías, la hispana, en los procesos electorales. En Virginia parece que incrementó. Sigue siendo muy baja, ¿no? Llegaron a 12 millones, el total, digamos, 8%, 7%. Lo que sí se vio ayer es que sí hubo mucha más actividad por parte de estos electores hispanos. Y entonces yo la interrogante que tengo es que si vamos a ver, se van a reactivar simple y llanamente en contra de este efecto Trump. Vamos a mensajes rápidamente. El último corte. Regresamos a comentarios finales de todos los panelistas y expertos esta noche. Gracias. De Rusia y México. De las bombas electorales. Exacto. Recta final, comentarios finales. Javier Murillo, por favor. A ver, dos puntos. El primero es, sí hubo una intervención de Rusia en las elecciones de los Estados Unidos. Está comprobado, ya todo el mundo está pidiendo disculpas. Los Twitter, Facebook, Google están yendo al Congreso a decir que van a intentar hacer algo. Y el punto dos es, es difícil atacar a Trump en medios digitales porque nadie se va a poner a su nivel. Entonces es muy complejo entrar en esa dinámica. Ahora, Trump, nadie le va a ganar porque nadie está dispuesto a hacer lo que Trump hace en Twitter. O sea, eso hoy es una fuerza dominante en Twitter, Javier, dirías. Claro. Sin duda alguna. Sin duda alguna. Alejandro Moreno, por favor. Estamos viendo que en esta tesitura del efecto Trump, efectivamente la opinión pública reacciona a Trump. Y no solamente en su país, donde tenemos muchísimas encuestas, son muy generosos los medios en ofrecernos una medición acerca de la aprobación al presidente, sino en estos ejercicios internacionales, porque finalmente el presidente de Estados Unidos es una figura internacional. ¿Cómo lo están viendo otras sociedades? ¿Cómo lo está viendo América Latina? Y por supuesto, ¿cómo lo estamos viendo nosotros desde México? Se ve una relación deteriorada, una imagen de un presidente negativa y por supuesto cambios dramáticos que no habíamos visto en los últimos 20 años. Gracias, Alejandro. Gracias, Javier. Don Jorge Bernal. Decía Winston Churchill que los americanos se toman su tiempo, se desvían, se van por caminos que no son tal vez los más adecuados, pero siempre acaban haciendo lo correcto. Yo confío en que esa máxima se va a dar y que encontrarán una manera constitucional, jurídica, legal, de terminar con esta presidencia. Un faro, señoras y señores, una luz de esperanza al final del túnel invocando a Winston Churchill. Se ven pocas posibilidades en los escenarios actuales de que eso se vaya a hacer realidad. Doctor Fernández de Castro, por favor. Mira, a mí me parece, Leonardo, que en estos casi 300 días que tiene el poder Donald Trump, está debilitando eficazmente y a diario la democracia americana. Me parece que Estados Unidos, después de Donald Trump, ya no va a ser el líder de la Pax americana. Es decir, países como Alemania, los aliados de Estados Unidos como Francia, desde luego Australia, desde luego Japón, ya están pensando en el post-Trump. Y la decisión que están tomando es que ellos tienen que tener una política exterior mucho más activa y con mucho más recursos porque van a tener que ser protagonistas de una nueva paz mundial si la queremos tener. Esa es la gran lección para México. Es más allá de NAFTA, más allá del Telecán. Tenemos realmente que pensar que vamos a tener que realmente tener una política exterior de un país que es la 14ª, la 13ª economía del mundo. Mucho más protagónico, dirías. Mucho más protagónico, gastando mucho más dinero. En realidad, pensar, tener representaciones en África, en otros mercados. Y la verdad de las cosas, ese debate no ha llegado a México. Estamos muy cortoplacistas en el tema de NAFTA. Y la verdad es que ahí estamos, como dice bien Luis Bedagay, a un tuit de la crisis. ¿Concuerdas con esto de Jorge? ¿Esta presidencia concluirá antes de su término constitucional? No lo tengo tan claro, pero lo que sí te digo es que mis escenarios son o impeachment o tiranía. Esto no va a ser un presidente normal. No haya medias. No haya medias. Ana María. Continuando con el comentario aquí de Jorge. De mi camarada. De mi camarada. No, aquí el tema es el proceso jurídico y los pesos y contrapesos en Estados Unidos, aunque no lo estamos viendo, sí están funcionando. Y yo no sé si va a haber un juicio político en contra de Donald Trump, pero lo que sí sabemos es que sí va a haber juicios penales en contra de personas muy cercanas a Donald Trump. Y por más acostumbrado que esté Donald Trump de estar enfrentando juicios y estar en litigios, esto va a debilitar su presidencia. Y la pregunta es, ¿qué tanto lo va a debilitar? Al punto de que la gente allegada a él esté dispuesto a dar información en contra de Donald Trump, que eventualmente pueda llevar un juicio político, o lo debilita porque ya no tiene mucha capacidad de gobernar. O, según lo que me comentó un analista el día de hoy, ¿sabes qué, Ana María? Come tanta chatarra. Este presidente, a ver si no se imparta. 71 años, yo creo que nunca conocimos, ¿recuerdan ustedes? Sí. Su estado. Salos en la Sánchez. No reporta eso ni sus impuestos. No sus impuestos. Ojo, no perdamos mi vista. A Plin. Michael Plin. Y su hijo. Y su hijo. El amigo de los rusos. Por ahí lo van a piscar. El amigo de los rusos. Enrique Quintana. No sé si termine o no, pero Estados Unidos tiene una capacidad que este año ha mostrado. Ha tenido quizás el peor presidente que se hubiera imaginado. Y la economía está creciendo, como hacía mucho tiempo, no había crecido. Prácticamente no hay desempleo en Estados Unidos, está en los niveles más bajos en muchos años. Es la capacidad interna de Estados Unidos para poder mantenerse como país, como el país económicamente más exitoso. Y me parece que se va a sacudir esta enfermedad que le cayó. Y se cuelga la medalla, ¿eh? Se cuelga la medalla. Bueno, señoras y señores, gracias. Gracias a usted. Gracias, Javier Murillo. Alejandro Moreno, muchas gracias. Jorge Berria, Ana María Salazar. Doctor Fernando Castro, muchas gracias. Enrique Quintana. En Washington, Guido Lara. A todo el equipo del financiero Bloomberg, reporteros e investigadores, gracias por la gentileza de su atención. Este es un balance. Llevamos nueve meses en la Casa Blanca, doce meses de la victoria. Por supuesto, aquí seguiremos paso a paso y cada tuit del presidente de los Estados Unidos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.